Hola a todos y bienvenidos a TysonTube y bienvenidos a PazCendal La partida acaba de comenzar y me apetece romper unos cuantos culitos Así que vamos a jugar conquista, que hace mucho que no jueguen conquista En este mapa del DLC Apocalipsis Apocalipsis, si, si, vamos a sembrar el Apocalipsis de los enemigos Si es que no nos revientan ellos, claro De hecho ya están tomando Alza y Bravo y nosotros solo hemos tomado una triste bandera, ¿sabes? Se va a poner emocionante la cosa Mierda, a los puntitos Han tirado 800 incendiarios Toma un poquito de gas para que apuntes bien Que se que te gusta Se la hago bien entera Tranquilos, tengo más gas, ¿eh? Granada al pecho Pero, pero, bueno, al pecho Al homoplato izquierdo, ¿vale? Te acabo de salvar la vida, socio Agradecemelo eternamente Me encanta la nueva bar O sea, la nueva bar me encanta, o sea Pluto, que te emociona mucho Tiremos un poquito de gas por aquí Cuidado que les tenemos aquí arriba, ¿eh? Estoy sin vida, además Le acaban de partir la cara a mi combi de equipo que me está por aquí ¡Lol! ¡Lol! Rebota la granada en la espalda de mi combi Que estaba avanzando demasiado a saco Y accidentalmente le da en su espalda Se cae unos metros más adelante Y me hago un doblete Sin querer Estas maravillas Solo ocurren en batería Me sale por arriba Lástima Lástima Buena racha de inicio Un 14-0 Oh, me encantan estos mapas de conquista de infantería Por favor Pues es que son amor Alguien se acaba de comer mi pedo ¿Lol? ¿Desde dónde? A través del humo y todo Por favor Pero, 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 pero Por favor Que tío más majo Oh, por detrás no Mierda Iba a tirar la granada para rematar a ese Mmm Mamoncete Avispilla aquí bajo concentración Con mi desayuno Vamos a salir En este señor que está en primera línea Está aguantando Foder, macho ¡Por favor! ¡Padre! Vale, y ahora que están todos aquí Me voy a abrir al flanco Bien, vamos a regenerar un poquito de salud Sé que están avanzando, pero no sé por dónde Hay muchas explosiones ¡Lol! En toda la boca me ha explotado el mortero Vamos al objetivo bravo, que nos han quitado el dedo también Vamos a cambiar de zona, adiós a la iglesia Estamos, niñas Papi Tyson tiene balas para todas Balas para todas ¿Un caballo? Amigo o enemigo Joder, cómo tardamos en capturar esta mierda Buah Vamos a ir para el tag, nos están quitando todo de atrás Que me encanta la fiesta entre los edificios Entre las ruinas Las ruinas de vuestros cuerpos Se van a quedar hechos una ruina Solo una ayudita de mierda Joder Aquí, la munición Aquí, tengo un poco de munición T자�ak, me matan muy tranquilo ahí, fiera que ahora puedo avanzar pero me estoy atacando solo Charly solo en la oscuridad pero no localiza a los enemigos no sé qué está pasando, vamos a esperar refuerzos tómate eso coño ya me ha venido un caballo por mirar al caballo ya han llegado los refuerzos enemigos y yo estaba ahí infiltrado en las líneas enemigas pero mi equipo ha conseguido tomar Delta mientras yo avanzaba bueno Delta no, si es Charly, va todo mi equipo para Charly el momento estupendo para salir en Delta y defenderlo socio, nos vienen y esto se va a poner feo nos revientan no me ha dado tiempo a meterme en el agujero muchos venían hemos conseguido frenarles ahí un poquito pero son muchos aguanta compi aguanta compi aguanta tú somos la última línea de defensa de esta mierda no, de dónde ha salido ese creía que era aliado creía que era un aliado no me lo esperaba para nada bueno, seguimos teniendo aquí un punto de reaparición gracias a este chaval que está escondido tienen un centinela estamos en la mierda si puedo recargar el gas ahí va, gas si quieres que algo salga bien hazlo tú mismo ley universal joder, yo encima me quemo le he dado pero mandalo a mi también le he dado pero mandalo a mi también pero que dices que falsedad que falsedad hoy no me había ni dado que falsedad este es suyo Se me ha cambiado el puto modo de disparo, disparo lento Joder, estaba sin vida Si no hubiera matado a ese tío antes El disparo lento en la bar te jode Como me acaba de joder a mi chicos y chicas Voy a intentar salir No Voy a intentar salir ahí y ayudar a nuestro tanque Pero Ey, 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 ey Pero sigue el tío vivo Después de dos morteros y dos granadas, macho Joder Nos han quitado eco Cuando arribe a casa no es café capuchino Yo voy a salir en delta, que no lo van a quitar Alguien tiene que ser el puto héroe Vale, pues han tirado en galas de aquí Estoy muertísimo Cuatro tíos Ahí tumbados, eh Dos en el sol y dos a los dos en las ventanas ¡Madre mía! Fiestón Fiestón máximo Mira el médico ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Triplete Bien, el chavales se ha cogido el sentinela No sé cómo nos han enterado Una bala perdida desde la izquierda Bueno, hemos aguantado bastante bien La invasión de Delta Y es que somos unos survivors Por favor Me voy a perder los puntos de la conquista Creo que no A ver, a ver, a ver, cuidado Que nos disparan desde el flanco derecho Ya ha visto, ¿no? Me cago en la puta Creía que no me había visto Mierda Me tenía que haber disparado La verdad es que no quería ir a por ese Porque un asalto de cerca Uy, sí Me gustó Me ha gustado tu idea Me ha gustado tu idea, chaval Por eso voy a salir por el otro flanco Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ya Me va a caer un morterazo Lo siento, pero yo tengo mejor puntería que tú con esa mierda Joder, demasiada gente O si no, vamos a la fiesta de bravo A ver, siempre se puede ir a cualquier lado Si este no avanza tanto y puedo Oh, yo Voy a disparar el tanque Alguna fiesta me tengo que meter Ya, ok Estas de las buenas Pero macho, con dos balas en la cabeza Joder A ver, no me he tirado gas, eh Verá que no podéis apuntar, mamones Oh, a mi equipo le acaban de machacar ahí en bravo Lluvia, niebla, me gusta Ya es mala suerte, tío Ya es mala suerte Que me den entre dos Si no me hubiera cargado de la izquierda Pero me manda entre dos Joder, nos invaden delta otra vez, tío Puedo salir en esta y por detrás Vamos a ver Si hay niebla Punto número uno Pero si es que hay niebla, tío ¿Cómo pueden los francotiradores estar marcando con la niebla y todo, colega? Muy bien Sí, Pluto, muy bien Pluto, Pluto, Pluto Eh Relájate, socio Relájate, eh Pluto, que te motivas demasiado, colega Ahora vais a comer polla A todo lo que voy a marcar le voy a disparar y le voy a meter un cargador entero de bar Por detrás Oh, tío Malditas ratas Está todo mi equipo en bravo y lo están perdiendo Claro whoo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos a tiempo a joder todo lo posible pero me ha metido el equipo enemigo y metido va a venir fiestón otra vez de ahí ay dios mío de mi vida joder qué pesado el tío ese qué pesado el mierda ese tío no para matarme el mismo tío el tonto esteltizar o este italiano asqueroso o por favor lo siento si hay algún suscriptor italiano pero es que es por el nombre vale cuando a uno le matan le sale te sale de lo más profundo el alma ¿vale? todo ese tipo de parados ¿no le da por culo algún niñato? pero cómo sale disparando ya el notas joder me llego a aguantar la posición en vez de avanzar yo para tomar el frente y les mato yo tío ¡no! ¡No! ¿Has visto una munición? ¿Qué dices de esa piña? ¿Qué dices de esa piña? Bueno, el señor no se fue la mierda, por fin. Vamos equipo. Vamos a flanquear que es la puta clave. ¿Sabes quién va a campear aquí? Tu puta madre en ropa interior. Vamos a ver, si no me ha marcado nadie, estoy tras las líneas enemigas. ¿Por qué coño se da la vuelta el dios? ¿Estás ahí? Bueno, en fin. Hemos ganado la partida. Ha salido buena partida. 65-20. Bueno, por punto se queda el segundo. Lástima porque... Bueno, si me hubiera quedado a coger esa bandera última, hubiera quedado primero. Pero he ido a avanzar precisamente para evitar que el enemigo se acercara. Espero que os haya gustado esta partida de conquista de la antigua usanza. Ya sabéis, darle al like es gratis y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!